Hola es Peaky Brothers y hoy vamos a realizar una comparación triple entre estos últimos 4x4 que han llegado al mercado que son el WRM, el RS4 y el MGC y empezamos ahora Bueno chicos vamos a empezar con la comparación de estos 3 cubos que tenemos con ustedes hoy día primero lo más básico que son los colores, la verdad los tres son casi idénticos no hay mucha diferencia, tal vez el RS4 sea un poquito más oscuro pero muy poco nomás la verdad si lo pongo en ángulo igual la pena si se nota una diferencia de hecho este rojo es más claro creo y ahí en todo otro aspecto físico, este cubo es más grande que estos dos el WRM si no me equivoco era algo de 59 milímetros el RS4 que se nota que es más grande algo de 62 y el MGC mide 60 milímetros exactamente pueden ver que es un poco más grande el RS4 lo cual puede que alguno se ajuste a mi personalmente creo que este es el tamaño correcto más que nada por el espacio para hacer las capas del medio este es más cómodo claro y en el WRM ya se me complica un poco porque es más chiquito en cuanto al siguiente aspecto físico tenemos el peso con un poco de magia le hicimos esa para hacer una balanza aquí en el medio muchas gracias magia y pasemos con el primer cubo a ver, adivinen cuál es ya adivinaron este es el WRM pesa 122 gramos y tenemos este de acá 139 gramos, este es el RS4 bastante pesado en comparación de los otros y el que yo creo que debe pesar menos es el MGC 114 gramos creo que había cubo 3x3 más pesado que este así que en cuanto a peso, el más ligero gana de lejos el MGC y pasemos ahora a los otros aspectos más internos del cubo gracias magia en cuanto al corte de espinas vamos a empezar ahora con este que tengo el RS4 como podemos ver voy a ponerlo y le digo que línea de a 9 una línea y media ahí si puede tranquilo y eso que hice es fábrica un poquito más línea con línea con 25 gramos no puedo un poco antes sí pero sufriendo de ahí lo vamos a lubricar y vamos a ver qué tal ahora el WRM este es este de nuestro amigo de las manos mágicas este ya se ha usado así que vamos a ver qué tal da otra cara casi 45 la verdad el WRM es bien conocido por portarlo bastante bien esa esquina de reverso media pieza bastante suave un poco de fuerza el último LM que sé este es el mío el del video si se lo preguntan casi 45 grados y bastante suave bueno es mi cubo y de reverso media pieza también pero un poco más duro así que cuando corta esquinas este tiene mejor reverso que el VGC pero directo dependiendo de cómo lo tengan también también porque nuestro amigo lo tiene muy apretado puede ser cualquiera de los dos y el último LRC4 que tiene el corte esquina es un poco más duro pero corta bien el problema es el corte reverso que casi no tiene ese es el problema LRC4 y un poco más que quieran saber por ejemplo el WRM y el MGC tienen correcto son base primaria solo los postes y el mecanismo interno bueno base primaria no base blanca ahí sí pueden ver en cambio el LRC4 es totalmente stickerless por rando también si no me equivoco este es plástico distinto estos tienen más agarre son este glossy se dice en inglés y este es matte o ¿cómo se dice? frozen ¿no? o froze un poquito más pero igual este con el tiempo agarra va a agarrar bien el cubo sin problemas y ahora vamos a pasar a unas soluciones y unos consejos de si se compran cualquiera de esos 3 cubos cómo hacerles un setup para que queden lo mejor posible bueno chicos comenzando con el LRC4 le hemos echado Speed Control para limpiarlo un poco porque es súper rápido y una nave de Speed Lover para que conserve la suavidad como pueden ver el corte de esquina es un poco más suave a veces es como un poco inestable cuando quiere nomás está el de reverro si no se ha podido hacer mucho algo que quiero notar es que te tiene imanes un poco débiles así que si saben ponerle imanes fuertes este como puede verse bastante bueno al MGC el de Chiammaru nomás el corte de esquina sigue siendo demasiado fuerte y con su momento creo que mi cubo está un poco suelto pausa educativa ya volvimos ya volvimos ahora si ya no se salen las piezas la carga ahora está muy suelta y el último al WRM de Chiammaru y está excelente así que vamos a pasar a esas soluciones chiammaru Gracias por ver el video 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 Y bueno esto ha sido todo por la revisión y comparación de 4x4 En esta ocasión yo creo que el ganador ha sido este, el de WRM Más que nada por ser más estable en tanto los tiempos como en su performance Y porque me da mejores timos la verdad Eso ha sido todo por hoy, nos vemos